hola a todos bienvenidos una vez más yo soy camila y en este vídeo quiero enseñarles un par de peinados que de verdad están fáciles sencillos rápidos como ustedes les gustan pero además quiero resolver algunas de sus dudas al respecto a mi cabello que suelen dejarme justamente en estos vídeos así que antes de empezar vamos a hablar un poquito de eso por si les interesa pero si no les voy a dejar el minuto exacto en el que empiezan los peinados aquí para que puedan ir a verlo así que sin más preámbulos vamos a empezar bien lo que más me preguntan al respecto es camila qué color tienes en el cabello y les voy a hacer un mini story time rápidamente para que ustedes sepan qué fue lo que pasó usualmente para yo hacerme este estilo de cabello lo que hago en la peluquería es pedir un balayage o un tiger eye es como una mezcla de estos dos pero resulta que hace unos tres más o menos cuatro meses para mi boda decidí por alguna extraña razón que todavía no entiendo hacerme unas mechas unos rayitos no sé cómo lo conozcan ustedes en fin que fue un desastre que apenas me vi dije por qué rayos pedí esto así que lo que hicieron fue ponerme un color que fuera muy similar a mi tono natural de cabello que mi color es castaño medio y lo pusieron en toda la raíz entonces básicamente eso es lo que tengo en este momento pero en fin que si ustedes lo quieren pedir en la peluquería básicamente pueden pedir un balayage o un tiger eye y yo no tengo exactamente el color que me pusieron a mí porque supongo que fue una mezcla no sé cómo sea eso yo no soy peluquera pero si a ustedes les interesa saber a mí me lo hace ceci la persona que siempre me ha tinturado el cabello de todos los colores bueno les voy a dejar el dato en la parte de abajo por si están en bogotá y quieren hacérselo o si le quieren preguntar a ella más específicamente sobre el color creo que ya les puede indicar mejor que yo porque yo no tengo idea recuerden que también este estilo de cabello depende mucho del color que ustedes tengan actualmente no es lo mismo que tú pidas una balayage o un tiger eye y que lo pidas en tonos cenizos que se vería así a que lo pidas como en un marrón oscuro que se vería así eso depende de lo que ustedes quieran y del color que tengan en este momento en su cabello para obtener el resultado que desean otro tip que les quiero dar acá siempre que yo voy a la peluquería a excepción de la vez que me estaban arreglando para mi matrimonio llevo imágenes de referencia por si no sé exactamente cómo se llama el procedimiento entonces le muestro a ceci que es la que me tintura el cabello mira quiero esto y ella ya sabe qué es lo que debe hacer así que si ustedes quieren les voy a dejar una imagen de mi cabello justamente por si quieren pedirlo en una peluquería para que le puedan hacer un screenshot para que lo van a llevar como referencia y ahora sí vamos con los peinados last year i thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day ¡Suscríbete al canal! It means so much more than words can say And I claim that Christmas is a magic day Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents But it's fair to say that Christmas is a magic day This year I'll think about how I'm so lucky to have a place That I can come home to Yes, I am on my way We'll put our differences aside And just enjoy this moment of peace And love and happiness We come together to celebrate Yes, every time the snow is falling down And it is cold outside We gather around the fireplace And no one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more than words can say And I claim that Christmas is a magic day Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents But it's fair to say that Christmas is a magic day It's just a magic day Yes, every time has a magic day You're long paths You're old You're old You're cold inside Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adiós. Mua.